¡Suscríbete al canal! De tener en el aullido del lobo a noviembre nocturno y Alberto Martínez, que es la voz de noviembre nocturno, uno de los canales de iVoox más interesantes que vais a poder encontrar. Gira alrededor de la literatura fantástica de terror y de ciencia ficción, pero es algo más que eso. Es, de alguna manera, a través de los clásicos de la literatura fantástica de terror y de ciencia ficción, tratar de recuperar esa antigua profesión del contador de historias, del story teller. Muchas gracias Alberto por estar aquí. Fuerza y honor desde el principio. Maldita sea. Literatura fantástica de terror y de ciencia ficción. ¿Por qué? Pues porque es con lo que nos criamos, supongo. Además todos, que parece mentira, pero es con lo que se empieza a vivir. Nos cuentan cuentos, nos enseñan a entender el mundo a través de ellos y, de alguna manera, ya cada vez más se han convertido en una forma de aprender el resto de nuestras vidas, ¿no? Porque nos sigue gustando, yo creo, que nos cuenten historias. Desde tu época juvenil, entiendo. Sí. Desde la adolescencia. Desde la niñez. Siempre ha estado a tu lado. Sí, yo además me crié con programas de televisión, con programas de radio, en los que se escuchaban historias. Entonces ya tenía un poco ese... Tenía una cinta de cassette de Edgar Allan Poe, precisamente, de historias seleccionadas y aquello me volvía loco, ¿no? Era como... Y además yo era todavía muy pequeño para ese tipo de relato, pero como la tenía a mano y nadie se dedicaba a supervisarlo, pues... Hubo un encuentro providencial. Sí, sí. Entre Alberto y la literatura fantástica de terror y de ciencia ficción. Bien, esta literatura fantástica y de terror, dices, hombre, ¿por qué nos acompañas? De siempre, has dicho, ¿verdad? Bueno, no a todo el mundo. Es verdad que puede ser. ¿Eh? Pero los cuentos están ahí, ¿no? Sí, la llamada del cuento está ahí siempre. Yo creo que al final es una prolongación. Es verdad que la literatura tiene un protocolo, digamos, una maquinaria detrás, pero son cuentos, son historias. Es verdad que también pueden ser más extensos. El cuento es un formato muy concreto, pero a mí, por lo menos, me parece que es lo más accesible. Para que no importa de dónde vengas, no importa quién seas, a mí me puedes leer un cuento chino, me puedes leer un cuento latinoamericano, un cuento finlandés. Y tienen alma, tienen espíritu. De hecho, hay una parte de la mitología que se dedica a hacer mitología comparada y se encuentran similes impresionantes. A veces asusta un poco pensarlo, ¿eh? Bueno, ese es uno de los temas que más nos apasiona la Uy del Lobo y de los que más yo, personalmente, he trabajado. ¿Vale? El tema del cuento, el mito... ¿Estás de acuerdo, entonces? Totalmente. Totalmente. Lo que vamos a tratar de conversar también es cómo esa literatura fantástica de terror efectivamente es, sobre todo y ante todo, el antiguo cuento. Eso es. Pero aquí, a ver, literatura fantástica de terror, de ciencia ficción, y me has señalado dos autores fundamentales, ¿no? Como dos pilares. Sí. Poe y Lovecraft. Eso es. ¿Por qué te enamoraste de Poe? ¿Por qué te enamoraste de Lovecraft? ¿Por qué te enamoraste del ciclo de Cthulhu? ¿O del poema El Cuervo? ¿Qué pasó? Pues también, como te decía, la cinta de Poe a mí me dejó muy impresionado. Y, bueno, al buscarlo, lo más accesible que tienes muchas veces de estos géneros son dos autores referenciales, ¿no? Y luego es verdad que a mí me engancharon. Hay gente que a lo mejor tiene otras afinidades. Poe yo creo que es ineludible. Si te gusta ya la literatura en general, no tiene por qué ser de género. Pero si buscas un poquito en textos de terror y ciencia ficción y fantasía, enseguida vas a encontrar estos nombres, ¿no? Y yo tuve la suerte de dar con una edición de Alianza Editorial de La Llamada de Tulu, que es una recopilación de relatos, los mitos de Tulu se llaman. La tengo yo también. Está programada por Rafael Jobbis magistralmente. Qué casualidad. Yo ni con esa también. Es con el que empecé, fíjate. Y ahí hay una selección, además, de previos contemporáneos y posteriores. Y es que ahí está la maravilla, ¿no? Que tienes un espejo en el que reflejar textos de Lovecraft, de sus previos y sus herederos. ¿Y qué recuerdas del encuentro con Lovecraft? ¿Tienes el recuerdo? Sí, sí. Entiendo que para la gente de Noviembre Nocturno, y especialmente para ti, es como un encuentro con algo que dices, es providencial, me va a acompañar toda la vida. Sí, yo lo supe desde... O sea, yo dije que yo quiero más de esto. Bueno, a mí, es verdad que hay una frase que a mí me marcó muchísimo, que es de Michel Hulébecq, que es un escritor muy polémico también, pero tiene una biografía de Lovecraft, que mucha gente se quedó impresionadísima. Buenísima, buenísima. Porque es un escritor que no parecía que fuese fan, ¿no? Y él dice que después de haber leído a Lovecraft, lo primero que se le pasó por la cabeza fue yo no sabía que la literatura podía hacer esto. Qué maravilla. Claro, y yo me quedé así, dije, verdad, yo sentí lo mismo, ¿no? Cuando me leí en las sombras sobre Ismoth, por ejemplo, o el olor de Doomwich, y te lleva a un sitio en el que ya estabas, pero no tenías muy ubicado en tu cabeza, ¿no? Que es eso, bueno, ya... ¿Y qué años tenías, por curiosidad? No te creas que era tan niño. Yo con Lovecraft tardé. Empecé, pues, a los 18, 19 años. Es la edad. Es la edad. Sí, y yo qué sé, me quedé eso, pues, enganchado. Y quería más y más, y como hay material, y son cuentos, son accesibles, hay muchísimo material que está liberado de Lovecraft, hay miles de ediciones, algunas estupendas, pues, oye, me animé a seguir y hasta hoy. Y yo espero poder seguir. Aquí, yo diría que Poe y Lovecraft, dos autores fundamentales, literatura fantástica de terror y de misterio, fíjate el encuentro providencial que tuviste con esos autores. Nosotros, en el Ovil y el Lobo, consideramos que esas cosas no pasan por casualidad. El destino. Existe el destino. Había una llamada que existiera no bien menos turno. Ahí está, ahí está, en Miskatonic University. Exacto. Bien, a partir de ahí, claro, son muchos los relatos que podríamos comentar, pero a mí me has dicho que dentro de los relatos que hay en noviembre nocturno, por lo menos hay tres, cuatro que te tocan el corazoncito, ¿no? El cuervo de Poe, la llamada de Cthulhu, de Lovecraft, el inmortal de Borges, ¿no? Que relato más increíble. Y la última pregunta de Isaac Asimov. Coméntanos un poco algunos de estos relatos, o cómo te acercaste a ellos, o qué es lo que te han transmitido, o cómo te tocaron el... Sí, de hecho, bueno, la llamada de Cthulhu es evidente que fue como el gran texto de Lovecraft que todo el mundo referencia por esta criatura submarina primigenia, que ya es más famosa que su autor, ¿no? Es una cosa que Lovecraft consigue hacer siempre con muchas cosas, ¿no? Hace más famosos sus pequeños artilugios o personajes o deidades que su propia persona, ¿no? Pero sí, es verdad que me parece muy completo el texto de la llamada de Cthulhu, son tres partes. Para entender la filosofía que hay detrás del autor, para entretenerte con él, porque también es divertido, y eso hay que decirlo. Y sobre todo porque el viaje iniciático que supone ese relato a todos los niveles es brutal, ¿no? Desde la investigación previa, los artefactos que se encuentran primigenios... Tiene el relato paradigmático. La locura, el sueño... Tiene todos los detalles que a mí me gustan de Lovecraft juntos. Es que es muy divertido. Y es duro también, no es que sea porque es un drama, ¿no? Al final los grandes... Es el horror cósmico. Sí, sí. El horror cósmico. Y luego, bueno, con Borges, claro, es que Borges es difícil elegir un relato solo. Es verdad que el Aleph tiene mucha fama, hace poquito lo hicimos y la verdad es que me... Hacerlos es difícil, ¿eh? Porque yo tampoco soy profesional de la locución, pero al meterme en el relato estoy mucho tiempo con él. No es solo una lectura. Y ya no es una relectura. Estoy leyendo, reyendo, reescuchándome... Aprendo muchísimo. Mucho más incluso que cuando estudiaba un relato. Porque ahí tienes como una disciplina, ¿no? Aquí es como estar escuchando todo el rato y le... O sea, tú te sumerges completamente en el relato hasta interiorizarlo. Y cuando haces la locución, eres uno con el relato. Muchas veces lo leo de un tirón. Pero luego, como tengo que hacer el montaje, estoy con el relato horas, a veces días. Y entonces estás empapándote en eso. A veces es muy duro, sobre todo con algunos retos de terror. Pero bueno, en el caso del Inmortal, que también es un viaje muy loco y fantástico. Porque hay que decirlo, ¿no? Que Borges es un escritor de lo fantástico. Sí. Fue sobre todo ese viaje de los más impresionantes y de los más duraderos que tuve. Y todavía me cuesta a veces revisitarlo. A ver, también acabas cansado de escucharte, ¿no? Es inevitable. Y además yo insisto en eso. Quizá, no sé, humildemente lo digo. Yo no soy profesional. Lo estoy empezando a ser, lo estoy aprendiendo mucho. Pero yo es que leo porque me gusta y lo empecé a locutar porque no había algo accesible a este nivel, ¿no? En noviembre nocturno. Y en ese caso sí que fue determinante el Inmortal para decir, bueno, esto está bien hecho. ¿Por qué no reivindicarlo como tal? Vamos a seguir haciendo cosas. Y luego, bueno, El Cuervo fue el primer poema que locuté en mi casa. ¿Y tenemos un cuervo hoy? Aquí está, aquí está. Y de hecho, bueno, el momento también fue muy de atreverse, ¿no? Porque yo también hasta ese momento no pensé que podría dedicarme a ello. Pero tenía tantas ganas de hacer algo y tan pocas posibilidades en el marco profesional porque yo estudié gestión cultural y era muy difícil saber cómo enfrentarse al mercado de la cultura, ¿no? Y dije, bueno, voy a montármelo por mi cuenta a ver qué pasa. Y fue una de las primeras obras, digamos, que ficcionándola, pues salió bien. Hombre, es el poema también paradigmático de Poe, es una maravilla. Y luego tienes la última pregunta de Isaac Asimov. Sí, ese ya sí que es muy filosófico, pero también es muy entretenido. Tiene también distintos personajes, es como un viaje en el tiempo y es, desde luego, un rato que se estudia para aprender filosofía y ciencia al mismo tiempo. Pues además, Isaac Asimov, si tiene un calificativo, es divulgador. Y ese también marcó un antes y un después porque fue de los relatos que más gente nos estuvo pidiendo que volviésemos a emitir o a rehacer. Y que todavía me dicen que lo ponga de vez en cuando, ¿no? Que lo sigamos trabajando. Que bueno, solo hasta aquí ya que sepas que me está encantando escucharte. O sea, hablar de Poe, el cuervo, Lovercraft, el inmortal de Borges. Fíjate, ese fue el primer relato que yo leí de Borges. Es fuerte, es el destino también, ¿eh? Eso seguro. Y me marcó profundamente. Joder, qué maravilla y qué atrevido, ¿no? También el argumento. Bien, esto nos lleva al siguiente punto. Y es que para ti, y me lo has estado comentando hace un momento, y esto es lo que a mí más me ha gustado de la conversación que hemos tenido hace un ratito. Cuando me has dicho que es que, claro, para ti estos relatos, estos narraciones de literatura fantástica, terror o ciencia ficción, son una cosa muy antigua. Es como si se estuviera actualizando el universo del mito y la leyenda, adaptándose a la civilización contemporánea, al mundo contemporáneo. Bueno, entonces me has dicho que hay una frase anónima que te marcó y que yo ahora mismo, desde que me la has dicho, la hago mía. Ah, la tuya, la tuya. Dices, la distancia entre nosotros, la distancia más corta, la distancia más corta entre nosotros y la verdad es un cuento. Eso es. Los cuentos, mitos y leyendas nos hablan de las verdades de la vida. La distancia más corta entre nosotros y la verdad es un cuento. Bien, pues esta es una idea que me gustaría que comentaras. Es decir, no es mera literatura en el sentido de una creación subjetiva de un individuo, obviamente lo es, ¿no? Sino que a través de esa creación subjetiva volvemos al cuento, pero en el propio siglo XX, en nuestra época contemporánea. Sí, eso es. Además, es verdad que tampoco hablamos de una verdad categórica, no estamos hablando de una verdad científica. Estamos hablando de un aprendizaje de las grandes verdades que han construido nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Y eso es el cuento. De hecho, se han utilizado así y ha habido oficio de cuentacuentos, todavía lo hay afortunadamente. En muchos sitios es un oficio respetado, en otros no tanto, pero lo que sí que creo es que tenemos que tomarnos muy en serio las historias que nos contamos. Que a veces no les damos tanta importancia, ¿no? Pero hoy en día cualquier cosa que te cuenten, si la saben manejar, te pueden hasta cambiar una perspectiva, ¿no? Y los cuentos tradicionales no juegan de forma retorcida contigo. Están pensados para hablar de una herencia. Una cosmovisión, un orden. Y por eso me parece que es importante reivindicar a los escritores que han continuado con esa tradición, con toda la pasión del mundo y intentando contar historias porque querían, las tenían dentro y las tenían que transmitir. Y, sobre todo, utilizar algo accesible, que me parece a mí importantísimo, ¿no? Afortunadamente también tenemos una red de redes inmensa, estamos interconectados y podemos jugar a eso. Porque es que al final, aunque la palabra juego puede ser también equívocada, yo creo que es lo que hay que hacer con la transmisión oral. Hay que jugar con ella para aprender de ella también, ¿no? De hecho, los niños aprenden jugando. Y aunque tengamos una edad, también seguimos aprendiendo muchas veces así. Claro, esto me lleva a la idea que me decías de que en la medida en que esta literatura es la actualización del oficio ancestral del contador de historias, el storyteller, que para ti esto no es una literatura menor. No se puede decir en términos despectivos, es literatura juvenil, es literatura para niños, es literatura de enchecheime. No, no, no. Aquí hay... Claro, es que yo insisto que también hay... Las herramientas que tú utilices para contar una historia son tuyas. Yo no voy a juzgar si un género es mejor que otro, si uno debe ser más respetado que otro. Tampoco quiero decir que el academicismo no sea importante. Pero lo que no puedo hacer es eclipsar una tradición que funciona. Porque sigue funcionando y la necesitamos. O sea, ya no es una apetencia, es una necesidad que hay en... La gente quiere que le cuenten historias. Y las buscas. Y acaban formando parte de ti y te construyes en función de ellas. Por eso digo que me parece muy importante respetarlo mínimamente. Tampoco hace falta que nos tomemos en serio a nosotros mismos hasta cierto punto. Pero en la literatura de ciencia ficción, fantasía y terror, hay muchas verdades que se pueden contar porque están en el formato de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Si no, no se podrían contar. Y que además hacen que la gente se conecte con cosas que son tabú en el espectro de la realidad. Yo creo que esa es la clave. Porque son ficciones que te permiten entrar en partes de tu mente que no compartes con la gente con la que vives. Y que las verdades de la vida están como prohibidas a día de hoy. Parece que no se puede hablar de las verdades de la vida, del misterio de la vida o del misterio del universo y la existencia. Pero estos relatos van ahí todos. Claro, claro. También lo decía Alan Moore que Lovecraft en una habitación pequeñita de Providence llegó a los confines del espacio. Y es cierto. Y además es que consiguió compartir, sin llegar a saberlo él, esa visión del mundo con un barallo a millones de lectores y herederos de esa literatura. Sí, pero en su momento, y lo tengo aquí anotado, dices que lo compartió con un montón de gente, ahora con millones, pero en su momento con el famoso círculo de Lovecraft. Eso es, eso es. Que nos encanta. Y a ti te apasiona el fenómeno del círculo de Lovecraft. A mí es lo que más me gustó cuando empecé, porque claro, una cosa ya es el texto y otra cosa ya es el personaje que hay detrás del texto, ¿no? Que yo intento separarlo siempre, pero en este caso es fascinante la historia porque Lovecraft no fue famoso en vida, salvo en el círculo de la revista Weird Tales, que era un círculo de literatura menor, el pulp, que era el papel barato, costaba poco imprimir, se vendía de forma masiva. Y llegaba a un público que no tenía peso en el mundo académico, por supuesto, ¿no? Sobre todo porque eran historias que empezaban a construirse en ese momento. Pero ya había un grupúsculo de gente en torno a estas historias que empezó a considerar a Lovecraft una especie de... De gurú. Sí, de gurú. Que además él tampoco se sintió nunca en ese papel porque él tenía una visión de sí mismo terrible, ¿no? Pero sí, funcionó porque escribió más de 100.000 cartas a Robert Howard, a Robert Block, a Clark Gaston Smith, el círculo original, que luego se fue ampliando, ¿no? O sea, hoy en día muchos expertos, el mayor experto en Lovecraft es E.T. Yossi, que es de los que ha publicado sus cartas comentadas y demás, suele decir que el círculo es interminable porque nunca se cerró. Aquello era una idea de transmisión, de conocimientos compartidos. Pero para que lo sepa un poco, a lo mejor si alguien lo está viendo y no lo conoce, el círculo de Lovecraft es que Lovecraft estaba abierto a recibir cartas de todo el mundo, contestarles e incentivar el hecho de que algunos desarrollaran relatos a partir de personajes, escenas, divinidades, escenarios o contextos que hubieran surgido de los propios relatos de Lovecraft. Eso es. Y el Necronomicon, por ejemplo, que lo han usado cientos de autores ya, todavía hoy se usa mucho en cine y televisión, el hecho de utilizar las deidades de los mitos de Tulu. Y ya no solo de Lovecraft, sino los demás hacia él también. O sea, ellos le dejaban utilizar sus recursos. Robert Howard mismo, por ejemplo, también compartió algunas de sus ideas. Y ahí no había una intencionalidad comercial, que eso también era la base de ese círculo. Eran amigos que compartían algo que les apasionaba y aquello se desparramó totalmente entre el público. Fue una locura porque ya era incontrolable. Tuvo épocas en las que no se hablaba de aquello, épocas en las que creció exponencialmente, pero precisamente gracias a lo accesible que era y a la pasión que le ponían los que compartían esa membresía del círculo, todavía dura. Porque es que a mí es lo que más me gusta. La gente del círculo deja que entre cualquiera. Y además puedes escribir, puedes dibujar, puedes tocar música para el círculo, por el círculo y porque te apetece. Y formar parte de él casi sin darte cuenta. En la medida en que utilices elementos de todo lo que fueron los dioses, las tramas, los personajes, los argumentos cruzados de todos los autores que se gestan alrededor de Lovecraft, estás en el círculo de Lovecraft. Claro, esto nos llevaba a la idea que te has comentado antes, que me ha gustado mucho. Dices que todo esto ocurría alrededor de esa pequeña revista de Pulp Fiction, la revista Weird Tales, que ya es una leyenda, ¿verdad? Sí, sí. Es un regalo de la coherencia. Hay ejemplares que han subido bastante de precios. Pero dices que a día de hoy todos estamos en el fanzine. Sí, somos un fanzine gigantesco. A mí se me encanta porque además, yo lo he descubierto hace poco, pero en podcast es eso. Hay gente en su casa con un micrófono haciendo el loco, a veces haciéndolo muy bien, pero, y humildemente lo digo, nosotros, yo no esperaba que esto funcionase como ha funcionado. Yo no tenía un objetivo profesional, más allá de intentar hacer algo dentro de mis posibilidades profesionales. Y tú esperabas el feedback y la de gente que ha conectado contigo a través de la locución de Lovecraft, Poe, Voces, Howard. Y eso hasta me enfadó un poco porque yo dije, es que realmente nos están diciendo que no se puede hacer nada. Y es verdad que, bueno, luego es muy difícil y muy duro mantener un proyecto cultural. Pero, para mí, una de las bases fundamentales de la cultura y uno de los grandes giros que ha habido en la historia de la cultura, están en este tipo de círculos. Igual que tenía Tolkien a sus amiguetes, ¿no? Que luego fueron también muchos ellos. Los inki, los inki famosos. Que se reunían en la cafetería de la universidad también para contar sus historias y compartían. Ese tipo de círculos, pero viven hoy en día, ¿no? Y hay muchos por ahí que yo no conoceré y me encantaría conocer. Y es donde yo voy, que es donde funciona la cultura. Es en la calle, en las revistas baratas, la gente que tiene acceso a textos, el movilizar. Y eso no quiere decir que la cultura tenga que ser gratuita, ni mucho menos, pero tiene que ser libre. Es un término que se puede confundir a veces. Entonces tú estarías señalando, sin menoscabo del desarrollo puramente académico de la cultura, en la historia, en la filosofía, en el arte, etc. Hay el desarrollo de una cultura popular, genuina de nuestro tiempo. Eso es. Una cultura popular, genuina de nuestro tiempo, que es de alto nivel, no es una obra menor. Y ahí encontraríamos a Lovecraft, a Poe, Howard, etc. Y todos ellos, además, estarían haciendo algo que, consciente o inconscientemente, es muy antiguo. Eso es. Que es el storytelling, ¿verdad? Eso es. Yo en eso es un poco, es una opinión subjetiva, pero es lo que pienso, o lo que he ido aprendiendo de mi... Pues del desarrollo de la actividad del podcast y de la gente. Porque yo siempre lo digo, la comunidad es la que sostiene al podcast. Qué bonito la comunidad, claro. Claro, aquí no hay... O sea, a ver, yo también admiro mucho a algunos grandes maestros de la radio, ¿no? A Juan José Plans, Juan Antonio Cebrián. Yo me crié con ellos y para mí son esos grandes referentes. Pero luego, a mí lo que me gustaba de ellos también es que ya eran storytellers a la antigua usanza. Se sentaban delante de un micro y hacían un podcast, prácticamente. Aunque bueno, es verdad que según los formatos cambió un poco la cosa y los recursos también. Pero es una tradición que es la misma que había cuando te sentabas en la hoguera y el anciano te contaba el cuento y aquello... Además, eso también lo decía... No requiere un... Por eso digo que no requiere un academicismo, una formación. Eso lo decía Galeano de su abuelo. Que... No, Galeano no. Era mago. Que su abuelo era un señor que trabajaba el campo, tenía cerdos, pero que era uno de los mejores contadores de historia que le había conocido en su vida. Y lo decía un señor que es un escritor consolidado. Yo no conocía esa anécdota, qué interesante. Porque además le tumbaba en el jardín de su casa viendo las estrellas y con los pocos conocimientos que su abuelo había ido compilando de la Biblia o de cosas que puedes escuchar, seas quien seas, en aquella época, ¿no? Construía auténticas maravillas, ¿no? Que a él le fascinaron para luego ser el contador de historias, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que está en nuestro ADN, si quieres, ¿no? No sé qué término utilizar, pero es algo que necesitamos. Y yo por lo menos así lo entiendo. Claro, yo entiendo, Homero es un storyteller. Eso es. Es un contador de historias. Y desde entonces hasta ahora. Pero a mí me gusta mucho el enfoque que das, porque la literatura fantástica de terror, de ciencia ficción, normalmente es considerada una cosa de eso que se dice a día de hoy para frikis, ¿verdad? Sí. En el término negativo del concepto friki. Cuando en realidad esa es la vida interesante. Probablemente sí. Está la vida del común, la vida del rumrum, del día a día, no sé qué, el trabajo, el coche, los muebles, no sé qué, la tele, la política. Y resulta que ahí nos están dilucidando las verdades de la vida, el autoconocimiento, la autoobservación del misterio del universo, tú, aquí, ahora, en la existencia. No está dilucidándose ahí. Y resulta que es en esta literatura, que ni siquiera es lejana en el tiempo, es de aquí y ahora, Lovercraft, la Wired Tales, que está pasando eso. Yo entiendo que quizás de una manera inconsciente. No creo que tuviera ninguna pretensión de ese tipo que sea mejor así. Eso es. Que sea mejor así. Y luego encima esto genera esos círculos concéntricos que alimentó Lovercraft a través de su círculo. Círculo de Lovercraft, círculos concéntricos de autores. A mi humilde entender, noviembre nocturno serían miembros del círculo de Lovercraft. Yo así lo vivo. No sé si luego hay un señor que acepta o no el que estés dentro del círculo, pero yo creo que en general es que es la comunidad la que es esa. Hoy en día los foros en internet, los grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, es masivo. O sea, de hecho hace poquito sacaron una publicación dedicada a Lovercraft en la que se hablaba precisamente, en un artículo, un ensayo, se hablaba precisamente de la cantidad de textos que hay compartidos en redes, traducciones a todos los idiomas, de aficionados, no del sector profesional. Y claro, te sientes parte de ello, porque te apasiona y juegas a eso. Insisto, me parece, es una de las cosas fascinantes que ha conseguido Lovercraft sin saberlo, yo creo. Yo te iba a decir de Lovercraft, no lo hemos comentado antes, entiendo en esas locuciones, ¿qué te parece su literatura? Esa manera de escribir tan peculiar y propia. Es curioso eso. Es decir, cuando ya has aprendido cómo los relatos de este señor, cuando ya has conectado con ellos, cualquier pequeño fragmento suyo inmediatamente lo reconoces. Es bastante probable, sí. De hecho, mucha gente lo critica, porque es muy denso, es recargado. Él decía que en su primera época era un imitador de Poe, se fustigaba con su literatura. Claro, él quería ser un genio de la alta literatura, de la literatura académica, y estaba en una posición pequeñita, pero no se daba cuenta de que no importaba, porque sus textos llegaban a la gente. Yo creo que tiene esa transmisión. A mí, sin entrar en el tema estilístico, que es muy subjetivo, a mí me parece que el tío se mete en tu cabeza. Y sobre todo que cuando vas conectando cosas, porque a lo mejor te lees... Si caes en un mal relato al principio, es como, uff, no sé, yo me hace un poco denso este señor, ¿no? Pero luego, si vas recopilando textos... Yo por eso recomiendo siempre empezar por cuentos cortitos, que te dejes llevar, incluso por los poemas de Hongos de Yugo, que son muy accesibles. Me encantan los poemas esos. Y además son casi pequeños cuentos cortitos de terror, ¿no? Y luego ya, pues oye, vas a hacer textos un poco más largos, pero hay cientos de guías distintas para empezar a leer a Lovecraft. Pero bueno, te puedes ir a La Sombra de Sobreismo, te puedes ir a La Llamada de Tulu, al Horror de Dunwich, y ahí vas a tener un poquito ya el... Y desde luego, a mí, aunque el estilo pueda ser criticable o no, o te pueda gustar mucho, me parece que la conexión de elementos que hace en su literatura, al final, te acaba marcando. A mí me parece una maravilla. Me alegro, oye. Su manera de escribir me parece maravillosa. Y yo creo que es, entre comillas, un poeta con mayúsculas. La idea de un señor imbuido de la pasión por la escritura, por el relato, y por un relato que al final siempre tiene una vocación que trasciende la mera... No sé cómo decirlo. La mera literatura de entretenimiento, que obviamente es entretenimiento, pero es algo más. Es como si... Sí, sí. Llega a tocar zonas de tu cerebro que no estabas preparado para la pérdida de cordura, que dicen. Bueno, yo para ir concluyendo, un par de cositas más. Lovecraft es tu autor de referencia, el autor de referencia de Noviembre Nocturno. Has mencionado también a Poe, a Borges, a Isaac Asimov. Bueno, aunque solo sea porque es mi autor favorito, el autor de mi infancia. ¿Qué podéis decir en Noviembre Nocturno de Robert Irving Howard? Bueno, es otro... Creador de Conan, del rey Kool, de Brack McMorne... Sí, sí, es otro referente. Yo, de hecho, bueno, también en muchos de los recopilatorios de Lovecraft, yo llegaba a Howard, y yo ya conocía a Howard antes que a... Bueno, a Robert Howard antes que a Phillips... A Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Porque yo había visto Conan de pequeño y era... Esto es increíble, ¿no? Aquella película mítica, ¿no? Y luego yo había leído los cómics de Conan, y luego ya llegué a Lovecraft. Y cuando conocí su historia personal entre ellos, y vi todo el trasfondo que había del círculo de Lovecraft, las cartas que intercambiaban, y me empapé de la literatura también de Howard, me di cuenta de que era otro genio malogrado también, porque al final, bueno, consiguió vivir de la literatura, pero tenía un poco ese malditismo también que tiene Lovecraft. Y al final, para mí, son casi personajes paralelos que si no se hubieran conocido, es probable... O sea, yo creo que no habría habido el uno sin el otro, ¿sabes? Me parece también algo fascinante. Yo no sé, a veces he pensado que falta una película sobre su amistad. Sí, sí, sería increíble. Una novela o un estudio, siempre lo he pensado. Digo, el señor en Nueva Inglaterra, en Providence, ese tipo raro, aislado, solitario, escribiendo sobre dioses cósmicos frente a los cuales el ser humano nada puede. Y en Texas, en un lugar solitario y polvoriento de Texas, un joven que vive en un mundo de bárbaros, espadas, hachas, guerreros, mujeres valientes, hombres bravos, bravucones, no sé, es todo. Es lo mismo que decía Moore de Loftrad, que en su pequeño mundo construye un universo paralelo. Y es, claro, nosotros lo pensamos desde nuestra perspectiva, que prácticamente todo el mundo tiene un montón de acceso, un montón de referencias culturales, pero esta gente tenía muy poquito con lo que trabajaba. Y eso que eran dos devoradores de libros. Pero aún así. O sea, que de muy poquito construyes un universo tuyo paralelo y encima luego lo sepas transmitir así. Y dejar ese legado sin saberlo. A mí me da pena también, porque es como sin saberlo. Aunque bueno, al final, oye, nosotros le rendimos todavía culto de vez en cuando. Pues a su manera es bonito, pero también es melancólico. Yo creo que como escritor, para mí, Howard se lleva la palabra melancólico de calle. Yo creo que es el más melancólico de todos, aunque sus relatos estén hechos de sangre y trueno. Sí, sí. Aunque él escribe con sangre y trueno, cuando ves su vida o sus poemas, dices... Yo me acuerdo de decir como anécdota que los primeros relatos de Howard que leí fueron los que escribe sobre Braque MacMorne, el rey de los pictos en Escocia. Y entonces él describía los paisajes de Escocia, la bruma, el verde, el frescor, la niebla, el brezo. Y yo lo leía y en mi infancia yo decía, este señor debe vivir allí. Es que eso es tremendo. Y decía, joder, está empapado de su paisaje. Y luego descubres que vive en Texas. Y luego ya de adulto te vas a Texas, a la casa donde él vivió y escribió sus relatos. Y ves su pueblecito Crossplace, que es cualquier cosa menos Escocia. Claro. La bruma, el verde, la ventisca y la niebla. Cualquier cosa menos eso, que es su pueblecito de Texas. Y dices, joder, vaya, ¿cómo lo hizo? Sí, donde se acaba esta gente es imaginario, ¿no? Es impresionante. De hecho, bueno, ahí nos podemos meter ya en temas muy esotéricos. Pero es verdad que el mundo de los sueños influyó mucho en Lovecraft. Y yo creo que en Howard también, a su manera. Mucho, sí. Pero era una de las personas con un mundo enírico más fascinante. Que además, afortunadamente, se conservan sus propias reflexiones sobre sus sueños en sus cartas. Y mucha gente, claro, lo primero que piensa es que era una especie de mago, ¿no? De chamán. Una cosa que impresiona por la vivacidad de esos sueños. Y el cómo luego los lograba transmitir a sus textos. De una forma que ya sí que te conecta con el resto de la gente. Eso era lo que, de alguna manera, a los propios analistas les impresiona, ¿no? Cuando ya te pones a trabajar en profundidad la biografía de ambos. Pero hay un artículo sobre Lovecraft que se llama El chamán accidental. Que por distintas referencias que van tomando de su vida dicen, es que al final este hombre veía más allá de esos sueños, ¿no? Ya sea por su pasión por la literatura y por esa transmisión oral o de cuentacuentos que tenían. Yo creo que ahí, no sé, como que estaban tocados, ¿no? Por algo era... Yo diría que, a mí me parece que el horror cósmico de Lovecraft, que es descrito como materialista, inilista, eso lo pone él. Pero tú cuando lo lees, siempre te queda un vago, una vaga intuición de algo más. Por eso me parece interesante, lo has llamado, ¿no? El chamán accidental. Sí, sí. Él pretende ser completamente cartesiano y tal. Pero luego le pasaban cosas tremendas soñando, sí, sí. Y en el caso de Hogwarts al revés, él yo creo que nunca fue materialista, siempre tuvo una visión espiritual, sobre todo de la naturaleza, una especie de sensibilidad pagana. Y puedo decir que él contaba que los relatos de Conan, él tenía la impresión de que se los había contado Conan. Él hizo un viaje por Texas y a la vuelta del viaje, como que de repente estaba a su lado Conan y le decía, te voy a contar lo que me pasó. Y surgió esa voz en la cabeza, ¿no? Y que le dijo, te voy a contar esta historia. Y él, pa, 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 y... Claro, así era su vehículo para escribir. Es que es... Para mí son dos personajes referenciales y Howard, insisto, yo creo que sin Howard, sin Robert Howard, no habríamos tenido probablemente al Lovecraft como lo tuvimos. Bueno, pues noviembre nocturno, Lovecraft, Howard, Clark Caston Smith, que también me gusta mucho, Borges, Isaac Asimov, El Cuervo, Poe. Muchísimas gracias por venir. Un placer. Para nosotros y para mí personalmente, la primera literatura que yo me tocó el corazón fue esta. Antes de lo que vino todo después. Todo lo que yo pueda, de cantares de gestos y demás. Antes de eso, la primera conexión que yo tuve con la literatura fue Howard, Poe y Lovecraft. Pues a seguir disfrutándola. Así que encantado de que Noviembre Nocturno haya estado aquí. Muchísimas gracias, tío. Fuerza y honor. Fuerza y honor. ¡Gracias!